Música Bueno pues siempre es un gusto tener la presencia de la primera dama, la señora Margarita y bueno pues en esta ocasión viene a hacernos una invitación, nos habla un poquito de esta invitación Buenas noches a todos, queremos hacerles una cordial invitación La semana del 22 al 28 Otra vez Bueno pues siempre es un gusto tener la presencia de la primera dama y sobre todo ahorita que nos trae una invitación Señora Margarita, nos habla un poquito de esta invitación Buenas noches a todos, queremos hacerles una cordial invitación La semana del 22 al 26 es la semana del adulto mayor, donde tendremos actividades Los estamos invitando para que en esta semana Otra vez Bueno pues siempre es un gusto contar con la presencia de la primera dama, señora Margarita Y en esta ocasión para hacer una invitación muy importante de actividades que se tienen dentro de la semana del adulto mayor Nos habla un poquito de esto Buenas noches a todos, queremos hacerles una cordial invitación Bueno pues siempre es un gusto tener a la primera dama aquí con nosotros, señora Margarita Nos viene a hacer una invitación muy importante para la siguiente semana, nos habla de esto Buenas noches a todos, queremos hacerles una cordial invitación a la semana del adulto mayor Donde la directora aquí les dará a conocer las actividades que tendremos Con el lema Saber envejecer es la mayor de las sabidurías Les hacemos una invitación a todo el público en general a participar en las siguientes actividades El lunes 22 del presente habrá la misa a las 12 del día en el Templo de San José Con esta celebración inicia la semana El martes 23 a las 5 de la tarde habrá una visita al asilo Donde iremos a visitar a los adultos mayores que se encuentran ahí Y tratar de hacerles pasar una tarde amena, alegre y agradable El mismo martes a las 9 de la noche Aquí en Tebe Alteña habrá un foro sobre los derechos de los adultos mayores El miércoles 24 en punto de las 5 de la tarde Habrá un evento de carteles, de elaboración de carteles Con el tema Lo mejor de mi vida Y esta actividad se realizará en las instalaciones del BIM El jueves 25 en punto de las 7 de la noche En el auditorio del Centro Josefino A un costado del Templo de San José Habrá una noche mexicana Donde habrá antojitos mexicanos Actividades culturales como canto, baile, poesía y actuación El viernes 26 se termina la semana con la actividad de un convivio También ahí mismo las instalaciones del BIM Con los adultos mayores Es una invitación como dice aquí la señora Margarita Al público en general a que participen y se integren En estas hermosas actividades que estamos tratando de organizar Con mucho cariño, con mucho afecto y con mucha dedicación Para nuestros queridos adultos mayores Una de las cosas que no todo el mundo conoce Es precisamente la labor que se lleva a cabo durante todo el año Es una muy hermosa labor con todas las personas de la tercera edad Tanto en el club como lo que son las comidas Que incluso cuando están enfermitos Llevan esta comida a sus casas Y están pendientes de medicamentos Y de la propia salud de cada uno de estos ancianitos Ahorita aproximadamente ¿Cuántas gentes están atendiendo? Mira, el comedor asistencial está llevando dos comidas diarias A 106 adultos mayores En los cuales pues ellos muestran a su edad que tienen Mucho cariño, agradecimiento Y sobre todo pues estamos muy al pendiente de ellos Porque la mayoría son personas mayores olvidadas de la familia Que no tienen que enviar por ellos Y es un aliciente para ellos que esos alimentos se les lleven Y se les prepara con mucho cariño ahí mismo las instalaciones del día Sí, comento esto porque pues definitivamente no es únicamente esta semana La que se les da atención a las personas de la tercera edad Sino prácticamente todo el año Todo el año Este, un mensaje final, reiterar la invitación señora Margarita Nada más quiero decirles que los esperamos Los vamos a recibir con las manos abiertas Y muchas gracias por todo y bienvenidos Ok Este, reiterar nada más señora Margarita la invitación Nada más quiero decirles gracias y quiero que... Ay, no, se me fue la peón Pues reiterando nada más la invitación señora Margarita Muchas gracias y quiero que nos acompañen en todas nuestras actividades Gracias, el DIT los espera Manos que sostienen corazones Gracias Gracias